...conmigo con el director de Hermes Televisión, Mauro Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, se ha desatado la polémica acerca de la posible obligatoriedad de la vacuna. Hay algunos sectores que hablan de ley hitleriana, ¿no? Sí. Lamento, ayer no se ha hablado, o sea, no ha seguido. De momento es una ley que se proponía para que obligara a la gente a vacunarse, pero ha querido seguir adelante y, bueno, hay que saber lo que marquen. La vacunación se suspendió hasta que parece que se retomará el miércoles. Aquí en Galicia aún siguen llegando las vacunas a cuenta gotas. Hay que recordar que nuestra autonomía es una... ...de España. La vacunación es muy bajo por culpa de que no tenemos vacunas. El señor Pedro Sánchez, en vez de dedicarse a darnos vacunas, se nos ha dedicado a viajar. Estamos teniendo... ...y... ...y... ...a Madrid, junto a vuestra, en vez de que nosotros... ...estamos teniendo serios problemas de comunicación. Se nos entrecorta. Vamos a intentarlo un momento más, a ver si es posible, pero... ...no creo que sea fácil mantener la conversación como siga entregotándose de ese modo. Cuéntanos, por favor, que apenas te hemos podido escuchar. ¿Hola? Hola, hola, ¿nos escuchas? Sí, no sé si me veis. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Adelante. Javier. No sé si me escuchas. Te escuchamos, te escuchamos. Adelante, Mauro. Ah, lo que os comentaba era que en su momento se intentó llevar a buen puerto ese tema para vacunar a las personas, pero obligatoriamente, pero bueno, en el Parlamento, tanto el bloque nacionalista como el PSOE no quisieron, se ha parado de momento en stand-by ese tema y el problema es lo que os decía, que Galicia es muy envejecida, nosotros de las autonomías quizás seamos las más envejecidas, entonces tenemos un problema de que no tenemos vacunas, lo que quiere el presidente de la Asunta es vacunas, y claro, el señor Pedro Sánchez no nos suministra vacunas, el miércoles se pararon las vacunaciones, la Asunta cuando le dieron la orden de pararlas las paró también. ¿Cuál es el problema? Que si no tienes vacunas, ¿cómo vamos a llegar a eso? Pero bueno, el tema, el fondo de la ley es que no vaya a ser obligatoria la vacunación, Feijóo dice claramente que lo único que dice la ley de salud de Galicia es que le habilita el hecho de tener la herramienta de que llegado el caso podría imponerse, pero eso no quiere decir que vaya a imponer la vacuna como obligatoria. Eso se habló en su momento, pero bueno, él de hecho pedió a los letrados que tomasen parte, pero fue un momento dado de decir eso, pero después ya se ha quedado todo gaguas de borraja realmente, Javier, de eso. Lo que necesitamos es vacunas, lo que se necesitan son vacunas, y no las tenemos. El problema es que no tenemos vacunas, el problema es que Galicia, igual que toda España, no tiene vacunas. O sea, el señor Pedro Sánchez se ha ido, como te decía antes, se ha ido a Francia, en vez de coger y traernos franceses que nos traigan vacunas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos en este momento, porque claro, la hostelería aquí está parada, todo está parado en este momento. Entonces, claro, nosotros somos un sector, Galicia, que este año es año sacoveo, hay que pensar que la gente no va a venir a Galicia porque no puede venir. Entonces, claro, si tú no vacunas a la gente, ¿cómo vas a hacer? Está claro, hablando de la hostelería, este puente de San José que acabamos de dejar atrás, ha habido una cierta relajación. ¿Crees que en esta decisión ha influido la manifestación de hace unos días de hosteleros en Santiago de Compostela, que empezaron a hacer ruido diciendo que no podían soportar con tantas limitaciones en sus negocios? La Junta de Galicia se lleva reunido, el vicepresidente Alfonso Rueda, con los hosteleros, les han prometido una serie de ayudas, que se van cumpliendo algunas, pero tampoco ha llegado el dinero del gobierno central. Aquí Abel Caballero lo que está diciendo es, no, que me den el dinero a mí, que después ya lo reparto yo. Cosa que en manos socialistas eso es un peligro, que caigan ahí, porque ya sabemos cómo suelen pasar. De hecho, hoy había un arrebato de varios alcaldes ya diciéndole a Pedro Sánchez que no querían que ellos, los fondos europeos, los administraran ellos, que los administrasen los alcaldes. Entonces, ¿cuál es el tema? De momento se ha rebajado a esas tres horas. Recordad que nosotros llegamos a tener hasta los fines de semana lo que son los centros comerciales cerrados. Eso, claro, ha creado un problema bastante grande. Recordad que Vigo está a 15 minutos escasos en coche casi de la frontera con Portugal. Las fronteras estaban cerradas. En todo eso ha sido un túmulo de cosas para que la economía haya perdido. Porque había gente que no podía, que trabajaba en el otro lado de la frontera y no podía casi ir. Entonces, por eso, nos hemos encontrado con una situación bastante preocupante. Galicia, por su, geográficamente, estar donde está, tenemos unos problemas bastante más grandes que a lo mejor otras autonomías. Entonces, claro, los hosteleros, hay aquí hosteleros que están teniendo pérdidas, pero durísimas, de 300.000, 400.000 euros, por no decir ya el sector nocturno, que ese ya hablábamos el otro día en Hermes Televisión con uno de sus representantes y decían que estaban, bueno, ya en la UBI no, ya estaban en el mortuolio. Pues esperemos que esta relajación de horarios pueda aplicarse a la Semana Santa, que haya un poco más de movimiento y que mejoren las cosas. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier, es un placer siempre hablar contigo y con los televidentes del Distrito de Televisión. Muchísimas gracias, un saludo. Milagros, obligatoriedad de vacunas, no obligatoriedad de vacunas.